¿En qué estado está en este momento la polémica ley tejana que le permite al gobernador del estado arrestar y deportar a migrantes ilegales? Lo digo porque la Corte Suprema le da una aprobación temporal, pero viene la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito y dice que no. Bueno, consultemos a alguien que domina esta materia plenamente, como lo es Jorge Cancino, editor principal de Univision en estos temas migratorios. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César, buenos días, muchas gracias por la invitación. Repito la pregunta, ¿en qué estado se encuentra la ley? Bueno, Texas está en un estado de incertidumbre total, una comunidad inmigrante expectante, pero con mucho miedo. Ayer veíamos que hay mucho miedo en la comunidad por este temor que existe de que esta ley aprobada y promulgada por el gobernador Abbott entre en vigor y empiecen a arrestar, a detener la fuerza pública a inmigrantes por el solo hecho de haber entrado indocumentados al estado de Texas. La ley por ahora está detenida, no puede entrar en vigor hasta que resuelva un segundo panel de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. Es el tercer fallo más o menos en unas 72 horas y que tiene alarmado, hay mucha preocupación sobre esto porque no se sabe lo que va a suceder, no se sabe lo que va a resolver el segundo panel de jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, tampoco se sabe si en cualquier momento el caso vuelva a la Corte Suprema y la Corte Suprema vuelva a pronunciarse ya sobre este tema. A ver, ¿qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema lo que está diciendo es que no puede tomar una decisión sobre un tema que está en manos de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y lo que está diciendo es que la ley puede entrar en vigor mientras la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito resuelve a fondo finalmente una disputa jurídica en base al dictamen de una corte inferior que le dio vía libre a la entrada en vigor de la SB4. De manera tal de que esta Corte del Quinto Circuito es la que realmente va a decidir. Es la que tiene, digamos, así dentro del debido proceso la autoridad en este momento y la Corte Suprema no quiere pasar por encima de esa instancia dentro del debido proceso. Hay que entender que las Cortes de Apelaciones se manejan a nivel de paneles integrados por tres jueces. La cantidad de jueces que hay en la Corte de Apelaciones son una veintena. En algún momento, en algunas ocasiones incluso los casos son tan complejos que han sido convocados la totalidad de los jueces que integran en la Corte de Apelaciones para tomar una decisión en conjunto. Esta vez lo están haciendo a nivel de paneles integrados por tres jueces. A ver, la Casa Blanca, a la decisión original de la Corte Suprema, dijo que esa ley es inconstitucional. Sí. ¿Por qué? A ver, lo que argumenta la Casa Blanca, y es un argumento de mucho peso, y esto también se debatió en 2012 en la discusión de la SB1070 de Arizona, también el año pasado con la resolución respecto a las prioridades de deportación del gobierno. Bueno, la Casa Blanca no. La Corte Suprema ha sido enfática en señalar que la ley de inmigración es federal, por lo tanto, corresponde su enforzamiento al gobierno federal estadounidense. Lo que está en disputa acá es precisamente eso, quién tiene la autoridad de regular la ley de inmigración. ¿Por qué ocurre este alegato o esta discusión? Porque el estado de Texas, con esta ley, está tratando de alguna manera de ilegales a personas que han entrado a Estados Unidos. El gobierno federal estadounidense, dentro del debido proceso de la aplicación de la ley de inmigración, considera que las personas tienen una probable causa de asilo, y ha referido sus casos a la corte de inmigración para que finalmente un juez decida el futuro de estas personas. Texas, con esta decisión, está interrumpiendo ese debido proceso, pero también con su narrativa migratoria que lleva a cabo, está tratando a estas personas como que fueran prácticamente criminales, porque les formula un cargo criminal por ingreso ilegal al Estado. Entonces, saca el caso del conducto migratorio y lo traslada a causa criminal. Eso complica aún más el futuro de estas personas. Y lo tercero, que se le olvida al estado de Texas con esta narrativa, es que las personas que el gobierno federal permitió entrar para que luchen por sus derechos de permanencia, ya tienen formulado un cargo y por eso están en un juicio de deportación, donde van a pedir asilo, pero están bajo el amparo de la ley de inmigración. Es bastante complejo, no son indocumentados, son personas que están haciendo uso de un derecho migratorio legal permitido por el Congreso de Estados Unidos. La ley que lleva adelante el gobernador Abbott está muy en consonancia, Jorge Kohn, lo que ha dicho el señor Trump recientemente, que llegó a afirmar incluso que estas personas que entraban no solo eran criminales, sino que ni siquiera son personas. Sí, tristemente escuchamos un comentario así recientemente dentro de una campaña. Aquí hay que dejar algo en claro. Se trata de personas, por Dios, hay que tratar a la gente como con el respeto que se merecen, porque no son personas que están entrando a la fuerza, sino utilizando un recurso legal disponible y el gobierno ya les dejó entrar para que sigan luchando en los tribunales de justicia. Eso por una parte. Y lo segundo, que es importante a tener en cuenta, la SB4 tiene disposiciones claras en el sentido de que las personas cometen un delito y deben ser procesadas, pero ojo, César, ¿cuál es el reglamento? ¿Se conoce el reglamento respecto a cómo va a proceder la autoridad pública de Texas a detener a un inmigrante? ¿Es legítimo que la persona simplemente por la sospecha de un policía que un individuo se trata probablemente de un extranjero ilegal, como ellos le quieren llamar, que entró ilegalmente a Estados Unidos y basta esa sospecha como para hacer válido una detención o un arresto y la colocación de un proceso de deportación? Y lo segundo, las deportaciones caen dentro del ámbito de la ley federal de inmigración y las policías locales no tienen la autoridad para deportar a extranjeros. Ya veo. Es muy complejo, Jorge. Y eso de tratar a la persona que no, al sector humano que no está de acuerdo contigo o al que tú le tienes aversión, decir que no son personas, me vino a la memoria algo tan terrible como lo que hacía Fidel Castro, que a los cubanos que salían sencillamente les decía, son gusanos. Sí. Que es algo terrible, ¿no? Es terrible y ojalá, bueno, alguien en una entrevista hace unos días, una fuente republicana dijo que es como, tratando de justificar como que es propio dentro del mundo de las campañas políticas endurecer el lenguaje, pero una vez que se gana una batalla, cambia radicalmente ese lenguaje y todo regresa a la normalidad. Lo que me hace pensar es que así no podemos tratar a las personas. Las personas hay que tratarlas con dignidad, respetarlas, sobre todo cuando están haciendo las cosas dentro del marco de la ley. Totalmente de acuerdo contigo. Jorge, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Un placer, César. Muchas gracias por la invitación. Jorge Cancino es el editor jefe en temas migratorios de Univision aquí en Miami.